Escuchas, César, ¿sabes a quién les has dado el premio a SISA? Sí, me he enterado, tío. Oye, espera un momento, que mira. Está llamando, mira, Juanlu. Juanlu. A ver qué quiere. Espera. Sí, dime, Juanlu. Lara, ¿te has enterado de lo del premio Cátedra de SISA? Que se lo han dado a Alejandro y a Sergio. Sí, sí, claro, claro que lo sabemos. Y estoy aquí con César. Me está contando lo de la Cátedra de SISA. Si yo me acuerdo de Alejandro, ¿te acuerdas que yo le llevé el trabajo a fin de grado? Pues el año pasado. Él escogió el tema del confort de los pacientes críticos en nuestra hospitalaria. Fue un trabajo muy enfermero, muy bonito. Vamos, que me encantó y además con un proyecto de investigación cualitativa. Ya sé que tú no eres de cualitativa, pero vamos, un proyecto muy chulo. Me he quedado con las ganas de saber si al final lo he podido llevar a la práctica o no. Pero vamos, yo creo que se lo merecen totalmente, tanto Sergio como Alejandro, los dos. ¿Qué dice que se lo merecen? Luego hablamos, ahora te tengo que dejar que tengo que ir a clase. ¿Vale? Venga, un saludo. Hasta luego. Recuerdo perfectamente a Sergio y Alejandro como dos estudiantes brillantes, que hacían preguntas brillantes y que estaban súper atentos en clase. Yo creo que es un premio merecidísimo para los dos. Bueno chicos, estoy completamente de acuerdo con mi compañera. Os lo merecéis, os lo habéis currado y os lo habéis ganado. Sois unos cracks. De hecho, Sergio, recuerda cuando terminaste tus prácticas que todas las supervisoras nos peleábamos por ti. Todas queríamos tenerte en nuestros equipos porque eres, soy la fan número uno tuyo. Alejandro, Sergio, habéis sido unos cracks en prácticas. Súper responsables, serios. Todos os querían en prácticas, integrados en el equipo, no hablaban más que maravillas de vosotros. Era súper satisfactorio ir a veros. Entonces, bueno, pues es lo que os merecéis. Pues sí, Pilar, tienes toda la razón. Son dos alumnos, han sido dos alumnos magníficos. Hemos disfrutado muchísimo con ellos. Pues es que no podía ser de otra manera. Así que enhorabuena y a disfrutarlo. Son tíos muy trabajadores, se han esforzado mucho. Esto hay que celebrarlo. Unas cañas, una fiesta, lo que haga falta por todo lo alto. Para, para, que están hablando de fiesta, ¿eh? Yo creo que si hay alguna fiesta... ¿Enseguro que hay fiesta? Sí, sí, sí. Yo le he oído claramente que hay fiesta. Hola, Alejandro y Sergio. Enhorabuena por vuestro premio. Sin duda lo habéis merecido porque vuestra labor ha sido estupenda. Alejandro ahí siempre coordinando con sus compañeros y Sergio ahí superando dificultades. Así que no me cae duda de que os merecéis el premio. Enhorabuena también de mi parte. Es la primera vez que hablo con vosotros desde el punto de vista de compañeros y no de alumnos. Y ha sido un privilegio teneros haciendo las prácticas en el hospital. Sergio, Alejandro, mi más sincera enhorabuena. Un fuerte abrazo. Sergio, enhorabuena a tu compañero también. Y ya solo queda celebrarlo. Mucha suerte. Adiós. Y seguro que nos encontraremos por los hospitales. Pues escucha, ¿qué digo yo? Si hay fiesta... Si hay fiesta, habrá que celebrarlo. Fuentos. ¡Prest we stor! ¡Woo! ¡Gracias por ver el video!